Hay un tema muy importante que se viene y justamente ahora en diciembre, y no solamente ahora en diciembre, hay propósitos del nuevo año que dicen, pues, mi hábito alimenticio va a cambiar. ¿De qué forma? Pues ya lo sabremos. Está con nosotros el licenciado Giovanni Franco Saldarriaga, quien es nutricionista del Hospital Básico El Carmen, y justamente nos va a ayudar con ese tema. Porque, si bien podemos nosotros tomar recomendaciones, que la vecina, que el amigo le dijo, que no sé qué, no sé cuánto, pero también necesitamos de los profesionales para que nos digan exactamente cómo hay que hacerlo. Buenos días, licenciado, gracias por estar acá. Un gusto compartir por este medio, más que todo por el espacio. Sí, el día de hoy vamos a tener temas como las enfermedades crónicas, alimentación saludable, como tú mismo lo dijiste, y los logros que hemos tenido acá en el Ministerio de Salud Pública. Hay varios temas a hablar, y si hablamos de enfermedades crónicas, primero vamos a entrar con el tema nutrición, para luego ver cuáles son esas enfermedades que nos van atacando, sobre todo en nuestra geografía, porque sabemos que tenemos yuca, tenemos verde, tenemos arroz, que no tenemos acá en esta tierra bendita para poder disfrutar, y nosotros buenos dientes también, como sabemos decir, ¿no? ¿Cómo interpretar una alimentación saludable en un entorno con mucho pecado gastronómico acá? No solo hay que ver lo negativo, sino lo positivo. Nosotros acá en Manaví contamos con la mejor gastronomía del país, y somos reconocidos mundialmente, pero hay un abuso del consumo de carbohidratos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud actualmente considera en todo el mundo que 425 millones de personas tienen esta enfermedad de la diabetes. En el año 2017 hubo un estudio del mismo Organización Mundial de la Salud, en la cual 4 millones de personas mueren a causa de la diabetes mellitus. Entonces, entrando a la parte de Ecuador, lo que es el Ministerio de Salud Pública, en un estudio en el 2018 tenemos 34.597 casos de diabetes mellitus, el cual el 98,18% corresponde a una diabetes mellitus tipo 2. Con esos antecedentes podemos hablar de la importancia de la prevención en la alimentación. Sabiendo que tenemos un aumento de esto de diabetes mellitus y las enfermedades crónicas, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer, problemas cardiovasculares, incluyen en el tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas lo que es la actividad física y la alimentación saludable. Hay que recalcar algo de que ahora aparecen ciertas dietas que no las considero malas, pero muchas personas tienden a hacer un curso algo sencillo y ya creen como que manejar todo esto de la alimentación. Y es muy delicado porque cada individuo, cada persona, cada enfermedad tiene una dieta diferente. Por ejemplo, en un paciente que tiene hipertensión arterial, inmediatamente hay que bajar la cantidad de sal que consume el paciente diariamente. En lo que corresponde a la diabetes mellitus, siempre los pacientes me preguntan ¿qué no puedo comer? ¿qué puedo comer? A ver, los médicos, en algunos casos ellos quitan frutas, quitan algunos alimentos, pero lo que realmente no puede consumir el diabético solo son cuatro cosas y son las azúcares blancas, azúcar morena, miel de abeja y panela. Eso sí está totalmente prohibido. ¿Cómo empezar ahora? Porque si bien ya la enfermedad llega y recién comenzamos a hacer conciencia, pero ¿cómo hacer ahora conciencia de que todos estamos prospensos a llegar allá, a ese momento de enfermedad? ¿Cuál es esa dieta que yo debo de mantener durante mis tres comidas, cuatro comidas? No sé al fin cómo hagan cada uno, pero más o menos. ¿Cuál es esa dieta balanceada que podríamos tomar sin dejar a un lado de que los chicos se alimentan diferente a cómo nos alimentamos nosotros los grandes, entonces? Más que todo el diabetes, en la diabetes, el paciente, la mayoría tiene también obesidad y sí hay que tener una alimentación diferente en la casa. El paciente que tiene diabetes tiene una alimentación muy diferente a un adolescente que tiene una dieta general. Y además de eso, el paciente diabético sí puede comer cantidades de todos los alimentos, pero siempre las cantidades que son correspondientes. Un ejemplo, cualquier individuo o persona normal tiene una cantidad calórica diaria de 2.000 kilocalorías por día. Si es un paciente con obesidad, tendríamos que bajar esas kilocalorías a más o menos unas 1.600 o 1.800 kilocalorías por día. Un ejemplo de una alimentación saludable, ya evitaríamos las frituras. En el caso del plátano, tendríamos que comerlo cocinado, el queso que sea fresco bajo en sal. Ya no podemos endulzar absolutamente nada con azúcar blanca. Un desayuno saludable es que tenga su carbohidrato, en este caso una porción de plátano que tenga también su grasa. En este caso una tacita de leche. Una fruta que es importante también de bajo índice glicémico, puede ser las reinas claudas, un durazno. Solo se pueden comer alrededor de cuatro duraznos como porción de fruta. Y así mismo en el almuerzo. Yo siempre a los pacientes le hablo de cantidades, pero algunos no me van a comprender de esa manera. Entonces le hablo de la forma, qué cantidad con las manos. Nosotros, por ejemplo, los carbohidratos, que son el plátano, el arroz, el fideo, en el plato yo les dibujo y les hago las cantidades y porciones con las manos. Entonces nosotros valoramos de esta manera el puño, lo que es carbohidrato en un plato, lo que es el arroz, un solo carbohidrato, lo que es las carnes, en este caso que son proteínas, preferiblemente carnes blancas, como la palma de la mano, sin contar los dedos. Y lo más importante, las ensaladas, que sean todo el puño de la mano. Entonces carbohidrato, el puño de la mano, proteína, solo la palma de la mano y ensaladas, todo lo que corresponde a las manos. Ese es un plato saludable. Cuando lo hacemos al revés, todo el puño de la mano carne, todo el puño de la mano arroz, cuatro, tres verdes, asados, no sé, hacemos todo lo contrario. Pero realmente es un tema de costumbre, ¿no? En realidad, porque si bien estás acostumbrado a comer un tremendo plato, donde hay yuca, donde hay carne, donde hay pollo, donde hay cerdo, donde, bueno, imagínense ustedes todo lo delicioso que hay acá en Manaví. Pero esto no quita que por lo menos una vez al año pueda hacer esto, ¿no? Una vez al mes pueda comer así de abundante, doctor, o tengo que mantenerme todo el tiempo comiendo con una línea. Eso es lo importante. Si nosotros acompañamos esta alimentación que es balanceada de acuerdo a los requerimientos calóricos de cada patología, un acompañante primordial, dieta en primer lugar. Segundo lugar, actividad física. Tercer lugar, la medicación que lo hace el médico acá en el hospital El Carmen, que hay un grupo para atender este tipo de enfermedades crónicas. Pero lo más importante, yo lo considero, de que podemos hacer una dieta balanceada, pero también tenemos derecho a un, como usted mismo lo dice, un festín ahora en el año nuevo y la Navidad, que se come abundante de carbohidratos. Estamos a tiempo ahora de regular una dieta, hacer actividad física y disfrutar de la gastronomía de Manaví. Tenemos que disfrutar los momentos una vez a la semana, no son todos los días, un cumpleaños de repente, un matrimonio, un fin de año, una Navidad. No son todos los días, pero nosotros nos alimentamos como que fuese todos los días fin de año. Claro que sí, todos los días como que si fuese fin de semana. Increíble. Bueno, vamos a, bueno, aquí va acompañado lo que hemos notado, que es importante el ejercicio en toda la actividad física. Si bien yo me levanto de la cama, barro el patio, hago las actividades de casa, pero eso no cuenta como ejercicio. O si cuenta como ejercicio el que yo me ponga a limpiar la casa, o tengo que específicamente hacer una actividad física, como caminar en un espacio determinado. No, este, hay mucha diferencia. La actividad física es, es actividad física, el laborar en la casa con, como usted lo manifiesta, eso se llama desgaste físico. Sí, eso no lo considero ayuda en un tratamiento de este tipo de enfermedades. Tienen que hacer por lo menos 40 minutos de actividad física diaria, como es caminata. Muchos pacientes me preguntan, mire, quiero ir al gimnasio, quiero hacer esto, pero a veces no tienen la economía para hacer ese tipo de deporte. Entonces, caminar no cuesta dinero, es gratis, tenemos muchos lugares para caminar acá en el Carmen, entonces mi recomendación es caminata. Si no puede hacer en la mañana la caminata, que sea a partir de las 5 de la tarde. Si está con bastante obesidad, puede hacerlo dos veces al día, ¿sí? Media hora en la mañana, media hora en la tarde, ya se ocupa de sus cosas y labores en la casa. Pero para mejorar la evolución de cualquier tipo de patologías, es necesaria una buena nutrición, actividad física y su medicación. Los pacientes a veces solo tienden a tomar medicación, pero dejan a un lado la actividad física y la buena alimentación. Y ese paciente no tiene una buena evolución, no tiene un buen resultado de su enfermedad. Bueno, definitivamente no hay que dejar de lado el tema físico. Ay, que me duelen las piernas, que los dolores, no sé qué. Habrá las formas de poder, así ya no tenga que correr, pero puedo caminar, ¿no? Puedo caminar concentrado, hay muchos espacios donde lo pueden hacer. Si tienen un patio grande, pues tranquilamente ahí pueden hacer algo de actividades físicas. Yo alguna vez, y lo sumo como experiencia, tal vez a muchos de ustedes la ha pasado y dijeron, ay, ya estoy viejo. Bueno, alguna vez, no sé, creo que este año mismo fue en temas de pandemia, yo he sido muy activo y me levanté de la cama pesadísimo. Quise levantar algo que no pesaba nada para mis tiempos y los noté pesadísimos. Dije, no, ah, ya me estoy volviendo viejo. Y ¿saben lo que hice? En esa semana me comencé a hacer actividades físicas, algo de aeróbico, algo de cardio, algo de caminata. Comencé nuevamente a levantar algo de peso, no el mismo peso que siempre estaba levantando. Y al cabo de un mes ya estaba nuevamente activo como yo me sentía bien en mi momento, porque yo me sentí terrible ese día. Yo dije yo, ah, aquí está el punto. Si no se realiza una actividad física centrada, que voy a hacer la actividad física, que voy a hacer esta situación, pues no funciona. Porque muchas cosas podemos hacer en casa, mover muebles, levantar colchones, no sé, pero no se cuenta como una actividad física. Entonces, aquí va un testimonio real de lo que me pasó este año justamente. Y dije yo, no, vamos a hacer actividad física, porque si no, me voy a convertir en el clásico viejito que va a decir, ay, no, es que ya me duele aquí, que ya me duele acá. Y comienza con las reumas, ¿no? Y cuánto le ayuda a uno también al espíritu emocional, a cómo uno se siente. Y claro, eso sumado también a la alimentación. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes que podemos ver, por lo menos acá en Manaví y acá en el Carmen? Sí, como lo dije, primera línea, la diabetes mellitus. Aquí en el Ecuador el 98,18% está considerado como diagnóstico la diabetes mellitus, o sea, en alto índice y nivel. De ahí tenemos la hipertensión arterial, el cáncer y la misma obesidad. Como enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas podemos decir que ya no tienen cura, ¿sí? Pero la podemos prevenir y la podemos manejar como lo hemos manifestado en toda esta entrevista. Con una buena alimentación, actividad física y medicación de acuerdo a cada patología, que para eso tenemos. También el acompañamiento en el hospital de profesionales como es el medicina interna, nutrición, psicología. Patología, ¿sí? Este conjunto de profesionales tratan este tipo de patologías para darle un mejoramiento. Esa parte es importante, la psicología, porque una mente positiva recepta mejor posiblemente no la pastilla, sino el tratamiento, tanto como actividad física como el comer de una forma determinada, que una mente negativa. ¿Cuánto influye la mentalidad de cómo nos sintamos o a dónde queremos llegar? Y ahí es el punto que yo les decía, que la familia es en parte importante, porque si vemos que papá y mamá no pueden estar a la altura de la comida que generalmente podemos nosotros comer, pues tenemos que apoyar también. ¿Qué podemos hacer? Comer menos grasoso, menos sal, menos porciones. Así por detrás de ellos me dé mi gustito una vez al tiempo, pero en casa por lo menos hay que salir a apoyar. Mamá vamos a caminar un poco, papá vamos a caminar un poco y entre otras situaciones, ¿no? Porque el apoyo de la familia es importante siempre cuando sucede cualquier enfermedad. Y lo preferible es no tener la enfermedad en realidad, ¿no? Así que tenemos que tomar las acciones ahora. Si están un poquito sedentarios, sentados, en toda esta pandemia que dijimos, pues no podemos salir. De seguro aprendimos a cocinar delicioso ya y todo eso nos ha ocasionado que muchas veces subamos de peso. ¿O no le ha pasado a usted, licenciado, que ha subido un poquito de peso en esta temporada? Claro que sí, así como usted lo manifestaba en la gastronomía de Manaví, que es la más deliciosa de aquí del Ecuador. Y bueno, hay que comenzar, como usted mismo también lo manifiesta, hacer actividad física, tratar de organizarse y no mezclar los carbohidratos, que es el error que todos cometemos, estar mezclando el arroz, tallarín, maduro frito. Entonces todo eso ahí está bastante mal. Y eso es lo que hay que comenzar a cambiar esos hábitos que tenemos y siempre tener el apoyo de la familia y ver que si su papá o su mamá están con este tipo de enfermedades, invitarlos a hacer actividad física como caminata, un poco de bicicleta y ayudarlos también en la alimentación sana. Porque cuando comienzan a ejercitarse, cambia también la alimentación. Y si cambia la alimentación, cambia la actividad física, cambia todo el entorno. Y eso es positivo. ¿Y cuánto cambia uno también? ¿Cuán joven se siente cuando hace actividad física? Y ya les dije, lo digo por criterio personal y por vivencia personal. Estamos agradeciendo la presencia de ustedes en este live. Gracias a Yalile, a Mercy, a Michael y a todos quienes han estado viendo y a quienes verán esta entrevista temporal. Recuerden que esto queda posteado ahí en el Facebook, en el YouTube y en la página web de laciudadaldía.com. Licenciado, una buena semana. Estamos ya en este centro, pero todavía hay actividades que hacer 10 y 11, que sería jueves y viernes, ¿no? Claro que sí. Sigue la semana. Nosotros siempre es gustoso de trabajar, recibir a los pacientes. Por eso nos preparamos en el área de salud. Y los recibimos siempre con buena predisposición. Con nosotros ha estado el licenciado Giovanni Franco Saldarriaga, quien es nutricionista del Hospital Básico El Carmen. Y hemos dialogado de estos temas interesantes. El tema de la comida, el tema de cómo cuidarnos, el tema de qué se viene en Navidad, mucha comida deliciosa, el tema que tenemos que hacer propósito para este nuevo año, pero también cumplirlo. No solamente que quede como un propósito bajar de peso, hacer más actividades físicas. Siempre nos proponemos eso, pero termina enero y nosotros desistimos de todo ello. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.